Música Dale Dale Eso Buen tirador Lo filmaste, eh? Si, dale, voy a hacerlo Alumbra, Johnny, voy a hacerlo Traelo Alumbralo Quédate Música Artoo Artoo No Ay, ay Y Uh Cho Ha Oh jeez Ay 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 ¡Ahí está! ¡Ah! Te dije que le había pegado! ¡Ele viene el lomo! ¡Tocco en la geyser! ¡Ele viene el lomo!